La invitación para hacer la imagen del cartel de la quincena musical, la verdad es que la recibí con mucha alegría, me hizo mucha, muchísima ilusión. Pensé en distintas opciones porque me daba mucha responsabilidad, tenía como la sensación de responsabilidad, pero al final volví a la técnica que suelo utilizar para hacer este tipo de trabajos o de encargos y consiste efectivamente no tanto en producir expresamente para la ocasión como buscar entre lo ya hecho. Cuando busco entre lo que ya tengo hay algo que tiene que ver con cortocircuitar una posible convención que pueda aparecer en la imagen en términos de asociar de manera muy literal la imagen al contenido, en este caso música, quincena musical, música clásica, yo qué sé. Desde un principio pensé más en abordar la representación más como desde el entorno y no tanto desde lo que puede ser el evento como desde dentro o algo así. Entonces tengo ya mucho material acumulado entre dibujos, serigrafías, recortes originales, fotocopias, dibujos directos, dibujos fotocopiados y lo tengo todo como en carpetas, todo mezclado ya y me puse a buscar en esas carpetas y a sacar imágenes que ya tenía que pudieran vincularse a este encargo digamos y las iba sacando, las iba mirando y tenía varias opciones y finalmente me decanté por, bueno me decanté pero también en un diálogo con vosotras por una de esas os mandé varias y finalmente escogisteis la que a mí también me gustaba en realidad. Es una fotografía pero en realidad no es una fotografía directa sino que es una captura de una imagen de vídeo. Hay algo de brillo, como de luz, como de campanitas que tiene la imagen que es muy verano y me gusta esa idea de conectarla con el momento en el que va a tener lugar. Agosto y es verano y esa idea como de estío, de luz que proyecta, luz intensa que se proyecta sobre una superficie determinada. A mí la música me coloca en un lugar que para trabajar me interesa mucho porque a través de la música conecto con esa especie como de emoción que me resulta muy productiva a la hora de trabajar con imagen, me gusta mucho en el lugar en el que me coloca. Y es por eso que me interesa también cuando trabajo con imagen recordar esa emoción que me producen determinadas canciones o temas. La imagen que hemos escogido como para el cartel de la quincena, en esa imagen me interesa esas confluencias que se puedan producir en términos de experiencia o de emoción o fantasía, en ese cruce entre imagen y sonido. Es una imagen que puede conectar más desde una mirada que pase por eso, por una experiencia, por una sensación, que te pueda llevar a la música de alguna manera también.